Pero me pegué y no hay quien los desentierre Mi nieto ya tiene Mercedes Aunque mi hija solo 6 años ya tiene Lo único seguro aquí es la muerte Pero pa' estar claro, las deje 50 en bienes ¿Quién te dijo que tú eres más que yo? ¿Quién está fotrao? Recuerda, salieron de mí Por si no le han informao He visto que se han virao Pensaron que al negro la habían frenao 300 canciones dejé en la compu Pa' que en el tremillo sea el más pegao Yo vuelvo en zapao Y ustedes lo saben Palab Soy el negro del jarabe Una italiana Un arabe Me voy que tengo show mañana Y a la plata no cabe Los baby le llevan El negrito claro Ustedes saben ya High music, high flow High music, high flow Cavi Dímelo re vol Ustedes saben ya Ustedes saben ya Los baby le van A continuación Todo eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!